Todo el mundo está en la buena, pero en la mala ¡Baja Bundo! Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar Así de donde uno tiene, escucha Rodea la emiria y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba Era lo que el gaza de no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lao' to' al mundo, ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lao' to' al mundo, ala ¡Baja! Ha, ha, uuuh! El chipero, las botas en arriba, las movi prendía con todo el mundo encima Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando De repente una voz me decía Está bien, hijo mío, que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando ¡Oh! Querías dinero y pa' más, pues aquí tienes Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe El dinero ve y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh, Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz viene a escuchar Te rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que el Nazareno me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Un paso a un lado, todo el mundo ojalá Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Un paso a un lado, todo el mundo ojalá Cuando no estén hoy a manito Ni las moscas quieren estar al lado tuyo ¡Pajo el mundo ojalá! El único que se quiere es el barbu que está ahí arriba Llévate de mí J.Cross Shadow Towers From Miami La familia Directamente desde Pero en nombre del padre Del hijo Del espíritu santo El Nazareno Si usted te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también